Buenas, bienvenidos a un vídeo más para el canal de YouTube, esta vez en un jueguito de terror llamado The Earl Street Massacre en Texas, no sé, realmente es un juego independiente vamos a ver qué tal y esperemos terminarlo por lo menos en un vídeo solo ¿De qué te estás riendo, Juliana? Por favor, respeta el flow Probablemente este juego no tenga guardado, es que se ve que no va a tener nada A ver, el sonido está jodidamente fuerte, finalmente, no puedo creer que realmente estoy en casa Esos chicos son lo peor Ellos como que me dropearon todo el trabajo Y tuve que quedarme en el trabajo hasta tarde, o sea, como que le dejaron responsabilidades Como sea, estoy tan cansado Eh, supongo que voy a tomar un baño y quizás después veo alguna película ¡Calité, no! ¡Calité, no! ¡No, no, no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Ok Libertad de movimiento, interesante No te permiten O sea, no te bloquean, ¿sabes? No te bloquean la salida Eso me gusta Me parece Mike Radice A ver Entonces no vivo sola O si vivo... ¿Y cómo sé si soy mujer? O sea, ¿por qué asumo? Porque me siento linda A ver... Eh... Tengo que ver o averiguar... Puta, espérate, espérate, esta es una casa con más cuartos, vos ¿Quién más vive aquí? Solo yo Andas tacones ¿Se escucha, no? No le puedo subir volumen, no le puedo bajar volumen O sea, ni siquiera tiene un menú el juego Ya con eso te digo bastante ¡Ah! No sé a dónde está el baño ¡Opale! Nos vamos a pegar un bañito Y después vamos a ver una película Así que sí Interesante Estoy tan cansada No me dejaron tomar un descanso hoy Mi ropa es un desastre Como que debería de primero tirarla a la lavadora Está lavando la ropa O sea que estoy desnudo Voy a hacerle cuenta que soy un hombre ¿Ok? Me baño Probando un poco ¿Dónde está Ana? Ella usualmente Ya está en casa Ya, ahora Ella ya está en casa Quizás Como que su gusto se atrasó Debería intentar llamarle Más tarde ¿Cómo dijo que se llamaba Ana? Vamos a decir que se llamaba Ana Me está dando hambre Voy a ver si hay algo de comer Ana Aña No puede esperar por Finalmente yo Scratch The coach Ya lo sé Ya lo sé Ahorita Voy a ver si encuentro algo de comer Ella o él No sé Ana O sea Estoy esperando a Ana Bueno que realmente Ana ya tendría que estar aquí en la casa Pero no está todavía ¿Por qué? Se atrasó su busito Dijo que fuera a ver a la refrigeradora Para ver si había algo de comer Y perfecto Hay un plato Perfectamente cocinado Y presentado Emplatado Listo para Artar ¿Cómo? ¡Wow! Mi película favorita Mi 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 programa de televisión favorito Es una pena que Ana No está en casa todavía Mantení para comer Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy comiendo ¿Y qué es eso? ¿El programa de televisión? Esto es pizza Lo que estoy comiendo Oh Alguien está enfrente De la puerta Vamos ¿Quién sería? ¿Quién es tan tarde? ¿Quién está tocando tan tarde? La verdad Ana no Alguien estamos esperando No No Pero de lejos Se ve mal Mira Juliana Pero de cerca Se ve excelente Ay Mira Unichi Qué bonito A ver Si sale otro Es el mismo Qué bonito Puedo correr No puedo correr No puedo saltar Dejé la red abierta ¿Sabes? O sea Cable color Me brinda Tanto internet Como cable Como canales de televisión Pero como Aquí nadie ve tele Me están estafando ¿O no? ¿O no? ¿Cuál es letra de aquí? ¿No? A ver ¿Quién es el que está tocando? Pero es que bien peligroso Ir en la puerta A la gente A esta hora No se puede O sea Yo no puedo Jugarme la de esa manera ¿Sabes? 1, 2, 3 ¡Wow! No hay una luz aquí Damn it Estúpido Niños tontos Jodiendo a esta hora No puedo creerlo Tengo que como que Resolucionar esto Yo realmente espero que No me haya perdido nada ¿Qué demonios? Debe de estar bromeando Debe de estar Debe de estar Jodiéndome Eh Como que la lavadora Jodió todo otra vez Es demasiado oscuro Debería de haber una linterna En la cocina Yo realmente espero Que haya baterías Que tenga baterías todavía Sáquenla 15 Saca a bailar A esa chica Que tú tienes salado Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar Mañana voy a comprar Alcohólico propílico Y aire comprimido Para echarle Para limpiar la PC De hecho Pero muchísimas gracias Juliana Por cintas de agradecer Gracias Gracias A ver La linterna Dijeron que estaba Wow Aquí ¿No? Ahí está Eh Déjame ver Si todavía funciona Perfecto Odio bajar al sótano Siempre encuentro como Lo encuentro como creepy ¿Qué es la traducción de creepy? Es como Lo entiendo como ¿Qué sería creepy? Es que creepy Yo lo traduzco como raro O sea Como extraño Como Aterrador Bueno Más o menos Podría ser aterrador A ver Este juego yo creo que Susto 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 Como tal No va a ver Tengo que arreglar El sistema Dios Ana La mataron No 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 Eso no puede estar pasando Ella está muerta I have to get Necesito encontrar ayuda Ahora mismo Ese compay Está muerto Se murió Ana Bueno se murió La mataron Porque aquí se ve que hubo Este fue un crimen Un crimen pasional Probablemente No dio celoso Lo más probable Hay que buscar No puedo correr Así que es 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 lo más rápido que puedo ir Voy a ver si puedo Buscar un teléfono Para llamarle a la policía Porque es lo que más Lo que la gente haría En estos momentos Sería Llamar a la policía ¿Qué fue eso? No puedo quedarme aquí Necesito esconderme En algún lugar ¿Dónde se supone que me debería de esconder? Creo que eso fue lo que dijo No sé No lo leí aquí ¿No? Supongo No Puta ¿Dónde? Arriba Abajo Al centro Y adentro ¿Dónde me escondo? Ok No creo que sea un huevo de persecución Como el del De eso me lo pasaba Yo no quiero saber Qué sonido fue ese O sea que No puedo pasar Vergo ¿A dónde me debo de esconder entonces? Si no me puedo esconder En el armario Y tampoco Acá Ah Detrás del sillón Claro Es un asesino El asesino de la ventana abierta Es negro Es 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 el hombre sombra Puta Y viene para acá Mira Tiene Solo los dientes Es un monstruo Mi hijo es negro Hola alguien ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No Ahora es mi momento Debo de Debo de pegar la corrida de mi vida Debo de correrme Debo de pegar la corrida de mi vida Buenos días Buenos días El que ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu día? No sé si te permito ese mensaje Twitch me podría hacer algo No creo No creo Bueno es que pusiste Mi hijo es Y pusiste la palabra Entonces no te la voy a permitir Por cualquier cosa Pero lo leí Y entendí la referencia Porque ¿Quién no ha visto ese episodio? Gran episodio De la rosa de Guadalupe Vámonos Debo de correrme ¿Dónde? ¿Dónde debo de correr? Para afuera ¿No? Porque No tengo teléfono Para llamar a la policía Vamos Joder Abre 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 No está abierto No se puede abrir Mierda Abre Puta No abrimos Ya me Ya me atrapó Estoy muerta Un muerto Ya Eso es todo Esa es toda Ya es todo Bastante interesante El juego La verdad Me gustó mucho más La parte donde Tenemos que escapar Del asesino Fue bastante interesante Muchísimas gracias A los de YouTube Por ver el video Se les agradezco un montón Gracias Fue un mini videito Para No sé De un juego de terror más Y gracias por ver Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.